Lo último en ropa outdoor. Ropa outdoor, chiquillos, ¿saben por qué? Porque bueno, se viene el frío, se viene la lluvia, pero ojo, porque esto no solamente está de moda para ir ponte tú a la montaña, sino que yo les traje diseños que tienen que ver mucho con lo urbano, que lo podemos usar en la ciudad, y una marca de zapatos también que vuelve, vuelve, vuelve a estar en el mercado y es chilena. Estas dos marcas son chilenas, así que vamos a invitar a la joven que pase el primer lugar. Las voy a dejar que toquen, chiquillas, que hagan lo que quieran. Yo quiero tocar después. ¿Podemos tocar todos? Claro. Todas. No, no, no. Mira, esto es un euronín. No quiero tocar después. Estas zonas desgastadas son 100% algodón. ¿Saben lo importante de este desfile? Es que toda la ropa es de telas nobles, que son telas que por esencia son térmicas. Muchas veces nosotros nos llenamos de capas y de cosas súper bonitas, pero finalmente necesitamos... ¿Esto es lano o es sintético? No, esto es sintético, pero todo tiene que ver con recubrimiento 100% algodón. Es como polar, ¿no? Es un polar. Exactamente. Decir sintético es que... Mira acá. Mira, mira de adentro. Es importante. Esto es lo que yo voy. Qué rico. Se sienten las primeras capas. Las capas que están pegadas a tu piel, las que tienen que ser de estas telas, que son mucho más térmicas. Saquemos de eso, porque me lo quiero probar. Atención, tengo el regalo en mis manitas. Se viene la lluvia, es el hashtag con arroba mujer en la red. Y este regalo es para el oso de su casa. No es para ustedes, es para su señor esposo, su hermano, ya que viene el día del niño, ¿no? Bueno, si usted es grandota, si usted es grandotota, le puede quedar bien también, ¿no? Eso es porque... Oye, a mí me queda súper bien. No, a ti no te queda bien. A ti no te queda bien. No, a ti tampoco te queda... Bueno, se viene la lluvia, es el hashtag, ya lo sabes. Este es el regalo que tenemos el día. Eso. Yo le di a casa, yo le di a la casa, que se lo pruebe a la casa, a la casa, a la casa. Mira, y esto está lleno de detalles tribales que son sumamente como femeninos, así que de verdad que con esto quedan... Pero a la pinta, a la pinta. Lo que les comentaba, el algodón... Esquisito, estoy hablando del pola. Mantiene el calor. Por favor, a ver. Traemos hombres también. Obviamente. Oye, en el Mr. Chile actual. ¡Guau! Sí. Y nadie se levanta. Un aplauso para el Mr. Chile. ¡Control! Está muy abrigado para el Mr. Chile. ¿O no? No, no, no. Sí, ya lo vamos a desplegarlo un poquitito. Oye, acá tenemos... A ver la contracción. Tenemos un pantalón de cotelé, que es un cotelé que no pasa nunca, nunca de moda. Y tenemos esta camisa de... En el afro que está también muy, muy de moda. Pero, miren, esta particularidad que tiene. Es todo de polar por dentro. ¡Gracias! ¡Ah! Esta es ropa... ¿Pasar así? Sí, es de polar. Es de polar. Porque mi hijo tiene 15 y andaba el otro día. Me costó un montón encontrarle pantalones de cotelé. ¿Están de moda otra vez? Ay, me encanta. Es que el cotelé no pasa de moda. Nunca pasó de moda. Y sobre todo los hombres. Aparte, mira, mira lo que he visto. Por ejemplo, como es ropa pensada, como bien funcional para los que hacen deporte. Por ejemplo, los hippies que van, que trabajan los hippies urbanos. Y, por ejemplo, si se van en bicicleta, tiene este ribete que, por ejemplo, hoy día va a llover. Entonces hay cosas en el suelo. Lo ajustas y te puedes ir en bicicleta y no te agarra el pantalón la correa. No te agarra el pantalón y no te entra el frío, el viento, la lluvia, absolutamente nada. Hay ropa de mujer, de hombre, de niño también. Muchas gracias, Cristóbal. Ahora se va a pasar a la Claudia. Gracias, Cristóbal. La Claudia ya tiene una onda ya mucho más de este estilo que tiene que ver con esta cosa outdoor. Este es un pantalón caro que está totalmente reforzado. Es súper calentito. Es térmico también. Está lleno de detalles de bolsillos. Tiene el mismo sistema acá en la parte de abajo que nosotros podemos levantar y podemos usarlo. Esta es una parca también que es 100% de pluma, pluma de ganso. Y también es muy manejable. Uno la puede achicar y guardar dentro de la cartera. Eso es lo que voy a hacer. Y tiene el mismo sistema. El mismo sistema. Miren acá. Qué lindo. Este tipo de... ¿Es por dentro o por fuera? Este sistema ya. Es por acá, ¿no? ¿Cuál? ¿El sistema de guardar? No, no, no. Lo que me hicieron es que es como muy flexible. Ah, ¿por qué? Tú la guardas así. Hay otra que te la voy a mostrar. Ah, tú lo haces esto. Y la guardas adentro. Exactamente. Uno guarda todo dentro del bolsillo, lo metes dentro de la cartera así que estás... No te creo. Sí, la guardas así. Y la guardas de este cuerpo. Yo tengo todo así y cuando hace mucho frío la sacas. La sacas. Ah, 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 ah. Y el encuentro espectacular. Claro, y luego... Lo otro que les quiero mostrar es esta marca de zapatos que yo les decía que es de gas. Es una línea súper elegante, clásica, lleva 20 años en el mercado. Es 100% cuero y se adapta súper bien a este estilo de ropa que es como outdoor, que es mucho más funcional, que sirve para el frío. Así que para que pongan mucho ojo también a esta marca en www.vegas.cl Y ahora tenemos... ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, hombre, más! Y él también nos trae una alternativa que puede servir, por ejemplo, para ir a trabajar porque tenemos el mismo pantalón cargo y si te fijas tiene muchos bolsillos y detalles pero que no se notan tanto los cortes entonces sea un pantalón más bien liso. Lindo, es claro. Tenemos el mismo sistema también de la parcae pluma y esta parca tiene una tecnología súper buena que está recubierta para que la pluma no se salga y no se dañe con el agua entonces no van a tener problemas que se salga con la tela y que eso es lo que pasa muchas veces con la luz son de muy buena calidad las parcas de pluma. Se empiezan a salir como por los poritos de la tela y tiene también estos detalles acá que son tribales que son súper, súper honderos y esto les quiero mostrar miren por favor el detalle del cierre que tiene una letita de ballena me encanta. Esto es una línea súper como es una marca nacional. Es nacional. Sí, nacional de todas las tallas para toda la familia digamos y como te digo como con tecnología específica para el frío para la montaña pero con diseños que se pueden adaptar obviamente a la ciudad. La gracia de esta ropa es que ocupa poco espacio uno tiene más movilidad pero estás igualmente calentito como que tú eras un oso en cine. Exactamente. A Johanna veamos temprano la capa que tienes para la lluvia y tiene este se llama infiernillo sin gorro imagínate tiene hasta nombre oye invitamos a pasar a la pame que también nos cuenta este ya como un chaquetón polar porque es un polerón por fuera y si ustedes lo tocan se van a dar cuenta también al tiro que es un tipo de polerón que no es como cualquier polerón y por dentro es totalmente forrado. Este también tiene un diseño bien tribal con estas pelititas que están súper de moda con consuelo. Este es bello ¿no? Súper femenino. Con Lali ya cogimos nuestros regalos. Es súper femenino. Más chico, es súper abrigado pero además con diseño y con onda qué bonito. Exactamente entonces lo puedes usar para ir a trabajar puedes usarlo también si quieres ir donde tú vas a la montaña ahora a mucha gente que va a las parcelas y te tapa todo el potito porque el potito se congelan en invierno. Y los zapatos también una vez más tenemos estos zapatos de gas que son zapatos pensados en el día a día en la comodidad y están totalmente también recubiertos con chiporro por dentro son de cuello tienen también encerados los cordones entonces se ven muchos todos terminados mucho más femeninos más acabados ¿De agua? También ¿Los cordones cerados o sea quiere decir que sean resistentes a la agua? Exactamente es de cuero así que no le pasa absolutamente nada pero los cordones no se mojan a partir del primero de septiembre van a poder encontrar esa tienda en el parque en la cubanquia Oye muchas gracias si tenemos más cosas después les traigo la capa de lluvia más ratito la segunda parte la segunda patita la capa de lluvia